Quiero contarles que Felipe ha sido un protagonista fundamental en todo lo que es la reconstrucción de este Chile más afectado del terremoto del 27 de febrero, como sabemos todos. Se ha convertido en un referente nacional en todo lo que es el emprendimiento y el liderazgo, especialmente en estos tiempos de crisis, a través de la iniciativa de su fundación y de estas charlas como Desafío Levantemos Chile. Felipe es abogado, empresario y además un fanático y eximio navegante. Durante el 2009 dio la vuelta al mundo, pero el 27 de febrero del 2010 cambió su rumbo y aterrizó en la localidad de Iloca. Hay parte caminando con esta iniciativa. Inicialmente hizo dos cosas que me sorprendieron al leer todo lo que estaba haciendo él. Primero, dijo quiero ayudar a los pescadores. Y segundo, quiero hacer la reconstrucción de las escuelas más afectadas de esa localidad. Es justamente para ayudar a las familias, para ayudar también en el sustento y que se pueda reconformar de nuevo todas esas localidades bien afectadas. El pasado 28 de junio, fin de semana pasado, el diario La Tercera anuncia que en Dichato se está inaugurando un jardín infantil. Y donado por la ciudad de Mendoza, otra iniciativa de Desafío Levantemos Chile. Y en ese mismo artículo, Felipe indica cuál es el futuro, cuál es el futuro inmediato de la fundación. Y dice, dentro de las actividades, dice inaugurar durante esta semana una escuela en Molina, construir un jardín infantil en Coronel, un hogar de anciano en Constitución, ayudar al comercio de talcahuano y concepción para levantar esta actividad económica. Felipe, te queremos agradecer que estés con nosotros, por tu energía, por todo lo que ha entregado, por todo lo que ha entregado este país también como empresario. Y bienvenido a la Universidad del Pacífico. Antes de partir la charla de Felipe, vamos a ver el video que nos trajo él. Ahora nos trae, estos son sus regalos para nosotros. No genera ningún peligro en vivo ni ningún sonado y por la gente es detectivo. Es detectivo. Lo que se vio en la costa entre la sexta y la novena región es malemoto aquí en Brusti. Miren cómo se viene saliendo el mar. Apúrense. Píguenla, píguenla. Estaba pensando que era una pesadilla. ¿Es la primera que está ahí dicha? La gente flotaba, no había nada que hacer. Aquí hay mucha gente muerta. No llore mi gente. No se me ponga tan mal, si aquí estamos todos bien juntos para volver a empezar. Bueno, muchas gracias a la Universidad del Pacífico por la invitación. Yo lo que quiero contar de alguna forma es un cuento que, como nace desafío Levantemos Chile, y que tiene claramente, es una historia de emprendimiento que tiene muy poco tiempo, pero tiene lo mismo ingrediente que cualquier emprendimiento, un sueño más o menos difuso, que se concreta en una idea más concreta, armar un equipo, motivarlo, liderarlo y hacer algo concreto. La única diferencia entre un emprendimiento, de todo lo que me ha tocado hacer antes en mi vida, que buscaban un legítimo rentabilidad o lucro, este no, pues este simplemente va a ayudar a la gente. A miles de chilenos que lo han pasado muy mal después del 27 de febrero. Así que, lo que yo les voy a contar tiene nada más que ver con La Regata de la Vuelta al Mundo, porque los dos proyectos están íntimamente ligados en su tiempo, en su concepto. Y lo que yo les voy a contar aquí atrás, de alguna forma, lo que yo aprendí en La Regata de la Vuelta al Mundo, el día que yo terminé de La Regata de la Vuelta al Mundo, llegando a Portugal, en Portimao, después de 146 días navegando, mandé un mail, que se llamaba Que Aprendí de la Vuelta al Mundo, y varias de las ideas que están acá en esta presentación son lo que les quiero contar, y son de alguna forma bien premonitorios por lo que iba a pasar después del 27 de febrero. Todos los mails que mandaban, un mail diario, más o menos La Regata de la Vuelta al Mundo, y están hoy día en un libro. Así que, La Regata de la Vuelta al Mundo parte en Portimao el 12 de octubre del 2008, y son cinco etapas. La primera es a Cape Town, 35 días. La segunda es Cape Town-Wellington, 30 días, ya navegando en una zona que se llama los 40 abramadores, que navegando en una zona muy dura. Los marinos dicen que bajo el 40 no existen las leyes, bajo los 50 no existe Dios. Así que después, Wellington y La Vela pasando cada uno, cada uno está en el Pará de los 56. Es chileno. Es lo único que nos importaba, solo la Regata de la Vuelta al Mundo, con el negro era pasar primero a lo mismo la Regata, era pasar primero a cada uno, ya les voy a contar lo que pasó. Y pasamos primero. Después, La Vela Charleston, 20 días, y finalmente, Charleston, Portimao, 17 días, 146 días navegando. Wow, tengo este remoto aquí, ¿no? Y fue la Regata de la Vuelta al Mundo más apretada de la historia. Los alemanes nos ganaron por una hora y cuarto después de 146 días, y les voy a explicar por qué. Y cuando, bueno, cuando a mí se me ocurre de correr la Regata de la Vuelta al Mundo en el año 2005, yo me acuerdo le dije a un empresario muy conocido, muy amigo mío, que también navega, le digo voy a correr la Regata de la Vuelta al Mundo, me dice imposible, me dijo no hay ningún chileno que lo pueda hacer. Esto está solamente reservado a los franceses, que los tiran de un séptimo piso, al cemento no les pasa nada. Y yo creo que eso fue a mí mi gran motivador, de que esto se podía hacer. Yo estoy seguro que me tiran de un séptimo piso al cemento, me saco la chucha. Pero después corrimos nosotros, después de la Vuelta al Mundo en agosto, corrimos campeonatos mundiales en Inglaterra, 25 barcos, le ganamos a todos los franceses. Así que, se puede. Y creo que sí, si algún mensaje les puedo dejar a usted hoy día, es que los sueños imposibles se pueden hacer y que los límites no existen. Y esa misma filosofía que yo tuve el día de martes cuando yo llegué a Iloca, estas fotos de Ichato, pocos días después del maremoto. Y en Iloca o cualquier localidad, me imagino que muchos de ustedes han estado recorriendo esa zona por lo que vi en el video, también parece un sueño imposible cómo vamos a reconstruir este país. Y yo simplemente me paré ahí, ese día martes, después del terremoto, dije aquí había algo que hacer. Soy emprendedor, los emprendedores lo que hacemos, tratamos de buscar soluciones a problemas que existen. No siempre nos resulta, pero por lo menos lo intentamos. Y como yo me considero bastante limitado en mis capacidades, lo que hago cuando tengo un desafío tan grande, convoco a gente más capaz que yo a formar un equipo. Y lo que hicimos en la Regata de la Vuelta al Mundo, y lo que hicimos en el desafío de la Antigua de Chile, es básicamente eso, formar un equipo muy potente. El barco de la Regata de la Vuelta al Mundo lo pintamos así, es un honor a los indios Selman, que ustedes seguramente han escuchado hablar, que habitaron tierra de fuego hasta mediados del siglo pasado, fueron exterminados, o los mataron, porque nunca ellos eran cazadores nómades y nunca entenderon la diferencia entre el guanaco y la oveja. Los guanacos no tenían dueño, la oveja sí. Y los que lograron sobrevivir eso, terminaban finalmente contaminados con enfermedades del mundo occidental y no pudieron sobrevivir. Ellos pintaban su cuerpo por una ceremonia llamada El Jaín, la última que se está registrada en el año 35 por un sacerdote austriaco llamado Martín Gusinde. Y bueno, entraron a Carpa, se desnudaban, se pintaban así y salían cual espíritu con la creencia que con eso podían engañar a una mujer. Yo creo que para engañar a una mujer se necesita algo más que pintarse el cuerpo. Pero ahí está. Entonces lo que hicimos fue escanear este cuerpo, ponerlo arriba del barco y quedó como el barco de los pica piedras. Quedó muy bonito y llamó mucha atención por su diseño. No era fácil después convencer a los auspiciadores que entre medio de todas estas pinturas podía caber una marca, digamos. Así quedó pintado. El logo de nuestro desafío levantemos Chile que ustedes tienen que imaginarse. Nosotros en 22 días construimos una escuela, había que crear una organización, página web, Facebook, imagen, corporativa, nombre, todo el tema. Así que este fue el logo que inventamos. En fondo, una bandera chilena media desarmada. Y como somos completamente transversales desde el punto de vista político, no le preguntamos el cuerpo político a ningún alcalde o en las comunidades en que vamos, nos da lo mismo eso. Entonces nosotros decimos que son los cubitos del gobierno anterior y levantemos Chile son del gobierno actual, si no queda nadie contento. Y como yo les decía, el tema del equipo es clave. Se lo enseñan a la universidad, pero yo les puedo decir con completa certeza que si uno forma bueno equipo, estamos jodidos. Y la clave en la regata, la vuelta al mundo y en desafío delante de mochile está en la potencia en el equipo. En la vuelta al mundo éramos dos arriba del barco, el negro y yo, pero había meteorólogos, preparadores de vela, preparadores del barco, diseñadores, médicos, comunicadores, etc. Eso es lo que hacía posible que este barco chileno por primera vez estuviera corriendo la regata de la vuelta al mundo. Y en desafío delante de mochile también hoy día en trabajar, no sé, más de 60 personas, este es parte del grupo, tenemos un modelo de trabajo completamente caótico. Para mí siempre mi sueño como crear una organización es cómo funciona el desafío delante de mochile. No tenemos oficina. Nosotros decimos que nuestra oficina es el netbook y nuestra sucursal es el Blackberry. Nos juntamos de repente en algún lugar a tomar té y conversar, pero no tenemos secretaria, ocupamos todas las tecnologías, ocupamos, no sé, por el calendar de Google, entonces todos saben las actividades que tenemos para estar interfaseados y no me pregunten, oye, ¿podés juntarte conmigo a tal hora? Métete al calendario, lo voy a ver. Twitter, Facebook, el blog de la página, todo. Eso es lo que nos, a nosotros funcionar muy rápido. Porque nuestra modalidad de trabajo es básicamente una estructura completamente plana y horizontal. El otro día alguien me dijo, bueno, ¿por qué no formáis un directorio? Le digo, le da estructura, yo creo que el día que le demos estructura se muere. Entonces, funcionamos así y con la modalidad de que la mejor gente nuestra, o sea, casi todos nosotros en terreno. Estamos permanentemente en terreno viendo cuáles son las necesidades de la gente cercano a ellos y todas las tecnologías actuales nos permiten estar muy conectados con la gente. Esa es la gracia que tiene toda tecnología desde la información. Y ahora cuando Fernando me contaba lo que salía en tercera, yo no había leído el diario y efectivamente, para nosotros, para que tengan una idea, el día domingo para nosotros era inaugurando un jardín infantil en Dichato en la mañana, como era donado por los argentinos, fuimos a un asado con los argentinos a ver la clasificación de Argentina. Después teníamos que estar en la tarde en Tumbe para ver todos los proyectos comerciales que estaban en Tumbe, después en la noche en Talcahuano. El día lunes estábamos inaugurando los San Pedro en la estatua de San Pedro para los, para cómo se llama, para los, cada una de las caletas. El día martes estábamos repartiendo peluches en varios colegios, una campaña preciosa en Talca. Y así es como funcionamos. Y así pasan todos los días nuestros, no hay fines de semana desde ese día martes en que partió el terremoto. Y les puedo decir que ya en mi vida ha hecho algo más fascinante que lo que nos está tocando hacer. O sea, la posibilidad de ponerle gestión privada, creatividad, innovación y ritmo a la solución de problemas públicos, les quiero decir que realmente la cuestión funciona. Ahora, somos completamente irreverentes. No pedimos permiso y eso me encanta. O sea, si nosotros hemos pedido permiso a construir la escuela en ILOCA, todavía estamos tramitando en alguna oficina la cuestión y eso explica que en 20 días construimos la primera y en 40 días construimos 17. O sea, hay un llamado a la atención a los gobiernos, al Estado de lo burocrático que es y cuánto puede realmente joder a los más necesitados de este país. Así que también para un emprendedor construir proyectos sin pedirle permiso a nadie, déjenme decirle que es música celestial. Así que yo soy de los convencidos que el talento no es lo que importa. Ha tocado en mi vida conocer tanta gente talentosa en el deporte, en el estudio, en el trabajo, en todos lados. Los que funcionan al final del día son los perseverantes, los determinados, los disciplinados, los que tienen métodos y son ellos los que finalmente hacen la diferencia. Ahora, si un talentoso es más disciplinado en buena hora. Está bien escrito, para que sepan. Yo sé que un talentoso lo escribió distinto, pero yo lo revisé y es efímero. Yo, de hecho, yo no era el más preparado para poder recatar vuelta al mundo. O sea, no creo ser el navegante más talentoso chileno. Hay varios otros mejores que yo, pero soy bastante determinado. De hecho, en la primera etapa yo me enfermé mucho. Los alemanes nos sacaron 600 millas de ventaja, que esto viene a ser tres días de ventaja. Nunca más se había producido esa diferencia. Acuérdense que la perdimos en total por una hora y cuarto. Tres días en la primera etapa. Hicimos una muy mala decisión para cruzar las calmas ecuatoriales. Pero, en los últimos 10 días la empezamos a apuntar, nos fuimos a navegar muy por abajo, por los alicios que están en el Atlántico. Y en la última noche estábamos a 30 millas de diferencia. O sea, cualquiera podía ganar esa etapa. La ganaron finalmente los alemanes y la merecían ganar. Pero eso nos mostró que se podía hacer. Si le poníamos suficiente tesón y pasión al tema, se podía hacer. Pero yo me cansé mucho, comí poco, bajé como 12 kilos de peso, me enfermé, llegué muy mal a Cape Town. de hecho, me acuerdo, después de 35 días voy a un hotel precioso en Cape Town en la bahía y la asistente me pregunta ¿quiere una habitación con vista al mar? Le digo no, con vista al estacionamiento, si fuera posible. Y tomo el avión rápido a Santiago y me desmayo antes de llegar a la clínica. Los doctores no sabían bien qué es lo que yo tenía. Me hicieron como 5 endoscopías. Tenía dos semanas para recuperarme para la segunda etapa. Y llega un doctor, me acuerdo, a mi pieza y después de todos los exámenes Felipe te... No sé si es buena más noticia, me dice, pero hemos descubierto que eres diabético, me dijo. Pero no hay problema, hay gente que ha subido al Everest y vaya... Y con los buenos medicamentos, inyecciones, te podés salvar y podés seguir corriendo la pagata. Y me quedé un poco preocupado. A las dos horas llega otro médico y me dice, mira el médico que acaba de pasar no te quiere ver nunca más en su vida porque leyó el reporte el paciente de la pieza al lado. Así que fui diabético un par de horas y estábamos preparados para la segunda etapa. Así que... Yo creo que... Yo creo que... Y esa es la clave al final del día, ¿no? Es que como uno supera todas las dificultades que se le van presentando. Yo creo que hay mucho esta cultura hoy día de que cuando las cosas nos están contando mucho siguen las señales del universo y no lo hagan. Yo sé que la universidad trató bastante de traerme para acá entonces las señales de la universidad no las traigamos porque a lo mejor puede decir brutalidades y lo siguieron intentando y hoy día me tienen acá así que les quiero pedir disculpas por la demora no más, pero... pero tenemos un ritmo bien agobiante pero yo... De repente yo lo veo. O sea, en mi época teníamos dos o tres universidades para elegir esta cosa de plantearle a mi papá que no me gusta la carrera no era una opción. No había psicólogos en esa época más bien un coscacho si no le gustaba la comida o... Hoy día llamarían a algún 3-3 creo que llamarían si uno le dice a su hijo que se coma la comida digamos, pero el otro día fui con mi hijo mi hijo, no mi hija a comprar zapatillas y volvimos frustrados no pudimos comprar zapatillas no porque no hubieran porque había tantas opciones que no tenía donde elegir en la época mía había creo que las batas azul y roja y las más elegantes eran alguien cuando traía Argentina eran las flechas no sé si alguien se acuerda de mi generación digamos pero... a lo que voy es que de repente es tan fácil el camino de decir esto me está costando mucho sigo la señal y me cambio yo creo que es todo lo contrario yo la verdad aquí le quiero hacer un homenaje de pasar a los jóvenes porque los grandes héroes de la reconstrucción es la generación que viene detrás de nosotros yo les saco el sombrero y en la generación mía les digo prepárense porque viene duro la mano la cantidad de media aguas que se han construido les doy una idea ya se van como 70 mil a través de Chile se han construido como 20 mil en muy poco tiempo en Haití que pasó 25 días antes que nosotros solo 400 media aguas ya 70 mil media aguas construidas muchas de ellas con la mano de los jóvenes de este país que nos iluminan y nos están dando una señal súper potente así que un gran homenaje a los jóvenes y me imagino que muchos de ustedes han participado en esos proyectos yo echo menos el tema del liderazgo en este país esto mismo las tecnologías de información de alguna forma han hecho que por ejemplo el mundo político hoy día les salga muy cómodo encuestar primero qué es lo que quiere la opinión pública después una suerte de megáfonos ahí diciendo qué es lo que quieren qué es lo que hay que hacer yo echo de menos esos líderes que decían lo que hay que decir y hacían lo que había que hacer yo soy un admirador de un Churchill de un Gandhi de un Mandela que tenía una visión tenía una visión de hacia dónde tenía que ir la sociedad y este no es un tema fácil el tema del liderazgo porque al final del día el que está liderando tiene que ser un tipo una persona una mujer tan potente que la gente esté dispuesta a seguirla y ir a la guerra con esa persona pero a la vez sentirse tan débil tan humilde tan necesitada de decir solo no puedo un balance no no menor porque esa persona que se la cree la insensación en toda y no y no necesita el equipo al final corren solas y cualquier problema grande hoy día que enfrenta la sociedad la comunidad las empresas todo necesitan de la potencia del equipo y yo me imagino que el tema del liderazgo en tiempos modernos es una suerte de mezcla entre tener una visión potente en largo plazo pero con resultados concretos en el corto plazo o sea si solamente soñamos y no hacemos nada en corto plazo nos quedamos como eso como soñadores hay un refrán japonés que dice que que la visión sin acción es solo un sueño y la acción sin visión es una suerte de pesadilla así que a nosotros nos pasó un poco eso o sea para nosotros cuando en los escombros de loco y nace el desafío del antemochile sin ningún plan demasiado preconcebido simplemente de ayudar a los pescadores y ayudar a la escuela dijimos bueno tratemos de construir un mejor país que el que recibimos esa fue un poco nuestra definición no solamente en mejores escuelas o bote o casa o lo que fuera lo que pudiéramos hacer sino sobre todo recuperar el alma el alma de la comunidad que estaba yo creo que muy marcada por un germen súper pernicioso que tiene que ver con el asistencialismo esperando que el maná cayera del cielo y me tocó verlo en muchos lados y por tanto les puedo contar algunas historias por ejemplo cuando yo llego a la primera caleta y un pescador me dice esto a dos días del terremoto me dice me acaba de venir a decir un funcionario de gobierno que me van a regalar un bote y yo le digo mira el país está devastado ese funcionario va a dejarse ese gobierno una semana más yo no creo con el viejo Pascua así que mejor ¿por qué no empezamos a juntar los pedazos de botes que están esparcidos por todos lados los limpiamos y yo te puedo ayudar a juntar gente para que podamos empezar a repararlo y a enfibrarlo y con los tres días nosotros ya hemos convocado equipo ya hemos puesto estaciones para reparar los botes en la séptima y octava región ya hemos reparado más de 450 botes junto con ellos yo me doy cuenta en un lugar en que están la gente de nosotros trabajando y los pescadores mirando y yo le digo y como soy completamente políticamente incorrecto le digo mi gente nos vamos y yo no vamos a arreglar un solo bote más mientras no estén los pescadores trabajando en sus botes nosotros vamos a ayudarlos y ahí se produce un cambio de paradigma y los pescadores empiezan a reparar sus botes y nosotros darle una mano a ellos o sea cuando nosotros decimos hemos reparado 450 botes porque lo han hecho ellos con algo de ayuda nuestra se venía un camión con la fibra con la resina y la gente nuestra enseñando a los pescadores en Maule por ejemplo en constitución que está devastada se me junta un grupo de pescadores con 50 pescadores me dicen Felipe si usted nos da resina fibra y vidrio y nos enseña nosotros podemos sacar una matriz del bote madera y han hecho más de 40 botes se ven lo pueden ver en la página nuestra se llama el bote maulino 2.0 están vendiendo botes estamos junto con ellos construyendo un astillero y haciendo kayaks para los estudiantes de talca ya están vestidos en el medio de los escombros porque hay un tema de autoestima o sea no es lo mismo que uno llegue y le regale a que a que ellos con que les den un empujón que lo mismo estamos haciendo con el comercio sean ellos los que salgan adelante y tengan esa la sensación y de hecho el tema de los pescadores es así y el tema de los comerciantes también es así así que tengo experiencias preciosas en la relación con los pescadores me acuerdo un sindicato nosotros habíamos logrado traer 50 botes o sea 50 motores muy rápido porque digamos que salieron a pescar antes de Semana Santa los trajimos vía aérea no habían estamos hablando de comprar 700 motores para que tengan una idea nosotros pudimos traer 40 o 50 en la primera semana y los repartimos más o menos justo en el distinto caleta y esto son todas donaciones de amigos nuestros no habían todavía grandes empresas involucradas en la primera etapa del proyecto nuestro y un grupo de sindicatos junto a la edición Felipe se acabaron reuniones de sindicatos eran como 30 personas me dicen nosotros no vamos a salir a pescar mientras sacamos todos nuestros botes y motores listos nosotros habíamos armado no sé junto con ellos 5 o 6 botes nomás entonces la idea era que salieran a pescar y se repartieran entre todos los resultados de la pesca o un día saliera uno o el día saliera otro y nosotros no vamos a salir a pescar mientras sacamos todos los botes motores listos y yo le digo mira a mi no me extorsioné le dije yo si no tengo nada que ver con la ola me encanta el mar pero no tengo nada que ver con la cuestión o sea si no quieren salir a pescar no ocupar el motor que lo regaló un amigo mío cuando se fue de viaje con sus hijos o este otro amigo mío que regaló un motor porque no se compró la camioneta agarro los motores y me los llevo a un lugar en que la gente los quiere ocupar así que júntense de nuevo me dicen que hacen pues se juntan de nuevo me dicen tiene toda razón vamos a salir a pescar pero yo que un político dice esa cuestión salen todas las noticias y todos ofendidos con la cuestión pero como no representamos a nadie en esa cuestión nos podemos dar el lujo de decirlo y yo creo que eso se trata al final del día ese compadre que está ahí soy yo tengo la misma pelaza fíjense aquí esto es esto es cabo de horno este es para mi el día más bonito de mi vida en la mañana después de 30 días desarpando desde Wellington sin ver nada de tierra lideramos la regata de la vuelta al mundo por 80 millas con los alemanes atrás habíamos tenido dos días antes ya les voy a contar el peor temporal de nuestras vidas yo voy adelante porque con el negro teníamos un acuerdo de que yo iba a ser el primer chileno a pasar el meridiano a la gloria así que él va 12 metros detrás mío y mi familia ahí un avión de la armada a las 7 de la mañana nos sobrevuela por arriba nos hace señales nos llama por radio él emocionado llorando y yo también y el día más bonito de mi día mis hijos y mi familia acompañándonos allá gritando viva Chile lleno de bandera en la mitad del mar de Drake una vez que vi en esta charla una madre conservadora me dice tú no puedes decir que este es el día más importante de tu vida el día más importante de tu vida fue cuando nacieron tus hijos yo le digo el día más importante de mi vida fue cuando pasé cago de horno ok y estaba mi hijo ahí ok así que no voy a cambiar esa cuestión y mis hijos no se ofenden ni el psicólogo por esa cuestión ninguna de esas cosas y en ese minuto era la gloria para nosotros nos creíamos súper choro los primeros chilenos liderando la regata miles de personas siguiéndonos y todo era precioso pero el camino al éxito nuevo una pendiente permanente hacia arriba muchas veces nos pegamos los porrazos y yo he pegado varios porrazos en mi vida y me voy a pegar varios porrazos más en mi vida y creo que no hay nada malo y creo que eso es lo fascinante de la vida la pregunta es cómo nos levantamos después de cada uno de esos fracasos y qué aprendemos y qué aprendemos de esos fracasos me tocaba en mi vida alguien que sea 100% exitoso y menos mal nadie que sea 100% fracasado y nos sentíamos súper choro quizás como nos sentíamos nosotros como país al día 26 de febrero país entrando a la OCDE y nos creíamos el cuento que casi estábamos en la antesala del desarrollo yo todos los 21 de mayo escucho lo mismo que ya se va corriendo el plazo nomás de que vamos a ser un país desarrollado el 27 de febrero lo que ha mostrado es que somos un país súper pobre un país con una desigualdad brutal un país súper injusto y con una cantidad de falencias sobre todo el tema de la educación es impresionante o sea me muero me muero de pena y como esto nos ha dado la oportunidad de hacerlo en terreno cercano a la gente y no lo que están mostrando los medios les puedo decir que estamos súper lejos de llegar al desarrollo es cierto llegar al desarrollo les quiero decir que busquemos otro camino y yo no soy convencido que no tenemos que buscar como personas ni siquiera el éxito yo prefiero buscar la felicidad pues yo creo que muchas veces cuando buscamos el éxito no encontramos la felicidad pero si buscamos la felicidad lo más probable es que lleguemos al éxito pero pero ahí estamos en un problema esta foto está sacada en la escuela en la escuela y luego que está destruida ese mismo día y lo mismo nos pasó en Cabo de Horno lideramos la regata la vuelta al mundo todo era precioso estábamos saliendo el frío el peor mar del planeta está en Chile empezamos ya a enfilar hacia el norte teníamos que elegir por qué lado pasábamos las Malvinas no es equivocamos pasamos por el lado este las Malvinas donde pasa el 80% de los que ganan la vuelta al mundo los alemanes como pasan 12 horas después de nosotros tienen otro viento y pueden enfilar directo por la isla de los estados hacia arriba bueno cuento corto nos pasan los alemanes nos sacan 150 millas de ventaja para llegar a y ya nos acercábamos a Brasil y ya nosotros todos se nos empieza a echar a perder se nos echa a perder el alternador que cargaba las baterías nos quedamos por tanto sin ningún instrumento de viento nos quedamos sin computador por tanto no teníamos meteorología teníamos muy poca comunicación me quedaba un poquito de batería en el teléfono satelital yo tenía tres teléfonos satelitales y en este país no tenía ninguno para la crisis visto algo más brutal si no eran tan caros tampoco y además me quedaban cuatro litros de agua el tema del agua no es menor para un navegante porque podemos nosotros en la vía pasar 26 días sin comer pero no más de tres días sin tomar agua y cuando empiezan a bajar set a los navegantes es muy complicado psicológicamente porque está lleno de agua alrededor pero no podemos tomar el agua tomamos agua salada nos volvemos locos nos deshidratamos y nos morimos así que como me quedaba se me estaba acabando el petróleo porque me estaba fallando el alternador echamos a andar nuestra maquinita para producir agua produjimos 70 litros con agua desalinizada con esta maquinita y nos preparábamos para lo que venía pero el escenario era bastante malo lo íbamos a hacer 10 días sin producto automático sin instrumentos de nada yo el pajarón me puse ecológico así que ya puras baterías recargables así que se empezó a acabar las pilas de la linterna para alumbrar las velas en la noche y otro poco de pilas que tenía para el GPS portátil para quemar la ubicación así que el escenario era re malo pero al igual que en la empresa ustedes han escuchado hablar de Murphy bueno Murphy también es un gran navegante así que cuando las cosas pueden ir mal siempre pueden ir peor así que los alemanes adelante nosotros con todos estos problemas de en que nada funciona el negro en la noche toma agua del agua que habían producido me dice me despierta en la noche transpirando súper mal me dice Felipe no tomé el agua el agua está contaminada y se va a dormir así que me toca testimoniar a mí tuve que botar el agua el pajarón además la comida para la última semana era comida deshidratada así que tampoco teníamos comida y me quedaban 4 litros de agua que los dividí por la cantidad de días que nos quedaban negrito tú 2 litros yo 2 litros quedan como a 300 cc una botella chica de agua que teníamos que tomar al día llama al negro enfermo y los alemanes adelante o sea todas las plagas de Egipto juntas un poco parecían a lo que nos pasaba el día después del terremoto cuando uno tiene que optar es decir tengo las casas destruidas están los colegios destruidos la actividad de comercio destruido los pescadores los escombros el drama por todos lados parecían lo que nosotros teníamos arriba de nuestro barco así que yo dije bueno tengo que optar y hay que focalizarse que es lo que siempre hace un emprendedor frente a los recursos escasos y los problemas infinitos que uno tiene así que vamos a salvar al negro primero yo ya estaba imaginando que estábamos cerca de la costa argentina poder llamar un helicóptero que lo viniera a sacar pero se me ocurre que yo había hecho un curso primero de auxilio en la armada y en la clínica tenía un tremendo botiquín yo ya no podía llamar a los médicos para hacer teleconferencia porque no tenía prácticamente batería en el teléfono así que lo despierto en la mañana le digo negrito te voy a poner un suero a una inyección me había leído me había leído el manual en la noche médico digamos para acordarme y le digo ¿te acordáis? intravenosa o intramuscular esta cuestión le digo yo y me mira y me dice no tengo idea me dijo pero ya me mejoré me dijo era psicosomática la enfermedad del negro frente al escenario de que lo pinchara el negro se lo mejoró así que tenía un problema menos y ahora íbamos por los alemanes y lo que uno hace el viento había estado soplando más o menos del noreste como decía yo desde Alemania iba a rolar en 24 horas iba a pasar por el norte norueste hueste, surhueste sur y al determinado del sureste iba a pegar toda una vuelta completa y eso es lo que nosotros sospechamos que iba a pasar así que en la primera etapa navegamos cerca de costa cada tres horas dan la posición de los barcos y a mí un amigo yo llamaba a un amigo en Rancagua que me daba la posición de los alemanes porque yo ya no la podía recibir en el computador porque no tenía energía y lo que hace siempre que va ganando se pone entre la meta que la vela en Brasil y nosotros siempre se ponía en la mitad tal forma nosotros íbamos para mar nos seguía íbamos para tierra nos seguía de tal forma siempre protegiendo su posición y nos llevaban varias millas de ventaja nos llevaban faltando 300 millas nos llevaban 87 millas de ventaja o sea matemáticamente era imposible por velocidad que los pasáramos siempre tenía que venir alguna cosa táctica que los pudiéramos pasar así que a las 9 de la noche los alemanes estaban en este punto y nosotros íbamos a estar a las 12 de la noche en ese mismo punto pasa el satélite cada 3 horas y da la posición yo le digo al negrito esa es la diferencia entre los alemanes y los chilenos le digo al negrito cuando estemos a las 12 nosotros hasta las 12 o 2 que pasa el satélite vamos a mostrar que estamos navegando hacia costa para engañarlo y a las 12 o 3 vamos justo a virar y vamos a ir a mar de tal forma si podemos yo creo que los alemanes van a estar navegando en costa nosotros vamos a ir a mar y efectivamente a las 3 de la mañana dan las posiciones los alemanes cerca de costa nosotros cerca de mar pero todavía ellos 30 o 40 millas adelante de nosotros yo creo que nosotros caminando un poquito más rápido porque ya no teníamos comida no teníamos agua no teníamos petróleo no teníamos ninguna cuestión me imagino que esa para mí es la explicación pero bueno un cuento corto amanece a las 6 de la mañana nosotros una noche preciosa pero cientos de delfines acompañándonos cientos de delfines nunca había tocado tantos delfines acompañándonos que a las 6 de la mañana amanece después de 40 días los dos botes parados a 20 millas de la vela a la vista flotando los dos barcos ahí y por el lado nuestro entrando una nube negra hasta abajo cuando una nube negra hasta abajo trae mucho viento me digo negrito hubieron 40 nubos de viento ahí nos preparamos pusimos velas de viento duro y los alemanes me habían mandado un mail anoche diciendo Felipe que pena que ustedes pierdan esta regata porque la merecían se quedaron calmados después de pasar Malvinas y los vamos a estar en homenaje a ustedes los vamos a estar esperando en la meta ellos habían anunciado que llegaban a las 8 y media de la mañana y la televisión alemana salía de la vela que está como a media hora de la meta el club yate ellos esperaban ver un barco azul cruzando la meta y se encuentra con un barco rojo furioso con la bandera chilena la habíamos ganado por 52 minutos ellos llegaban a las 8 y media nosotros estábamos esperando en la meta pero nosotros habíamos llegado a las 7 y media de la mañana y eso podía hacer o sea cuando todo fallaba cuando nada funcionaba le habíamos habíamos ganado la etapa más dura de la regata de la vuelta al mundo he hecho pedazos con el negro yo creo que la última trago de agua yo tomé fue 24 horas antes así que nos fuimos rápido a a Sao Paulo me acuerdo está como 3 o 4 horas y la vela LANE es un chospisador entonces la relacionadora pública de LANE en Sao Paulo nos estaba esperando y me dice tengo instrucciones de Don Pedro de resolverle todos los problemas que usted tenga una gracia estupenda entonces yo le digo mire llevo 40 días con este negro al lado no sé a qué se refiere y bueno nos embarcamos llegamos a Chile nos mandaron en primera le dije negrito aprovecha porque nunca más vamos a andar en el 1A y 1C los asientos llegamos a Chile y era como llegar a la selección chilena no por mí sino por todo algarrobo a buscar al negro y se podía hacer eso yo les quería contar que que se puede esta foto esta foto para los que han estado en Duao está podría aparecer una foto pre-terremoto está lleno de pájaros cuando hay pájaros porque hay pesca a mí esta foto me emociona porque esta foto se saca la semana pasada están todos los pescadores de Duao pescando de todas las fotos que arreglamos junto con ellos de todos los motores que trajimos y los pájaros saben yo les puedo decir cuando hay un temporal yo está relativamente cerca de costa como a mil millas porque más allá no hay pájaros y empiezan a merecer los pájaros porque hay un temporal se empieza por insurgencia en el agua hay más hay más alimentación para los pájaros entonces yo cuando veo mucho pájaro yo les creo más a los pájaros en ese orden pájaro, astrólogo y meteorólogo es el orden para yo creer en la meteorología cuando veo mucho pájaro en la tarde digo la noche viene dura y ahí está lleno de pájaros los pájaros dicen que hay pescado así que se puede y se puede hacer muy rápido lo que ustedes están viendo es lo que está escrito en ese mail que yo les decía al principio eso que es lo que yo aprendí era regalar de la vuelta al mundo y yo cuando leía los objetivos de la propia universidad estamos bastante alineados yo tengo una responsabilidad como país de poder ayudar a la gente que más lo necesita en estas sociedades que están desigual yo antes del terremoto había formado una fundación que ya lleva varios años trabajando que lo que hago es buscamos alumnos de escuelas de ingeniería comercial y que ellos vayan a ayudar a emprendedores en sectores sociales para que puedan ellos partir o mejorar sus negocios de tal forma que cada uno le entrega lo mejor que tiene finanza, contabilidad, administración y todo eso conocimiento y los emprendedores le enseñan de resiliencia de capacidad de salir adelante de esfuerzo de determinación así que todos ganan de hecho el modelo nuestro es un desafío de la Antemocilla bastante sencillo nosotros queremos bajar el costo de la ayuda pastelero tus pasteles que cada uno haga lo que sabe hacer entonces un experto en comunicación maneja las comunicaciones un ingeniero construye la escuela una mamá por ejemplo que no tenía como ayudar me dijo yo quiero ayudar pero vivo en Santiago tengo tres hijos no me puedo mover pero me dijo quería regalar uno esos peluches le digo bueno convoca a todas las mamás como tú bueno tenemos cuatro mil esos peluches los fuimos a revertir a tal cante ayer una experiencia maravillosa o una pintora me decía yo lo único que sé es pintar bueno le digo yo pinta convoca a todas las pintoras para pintar un cuadro para 50 casas que estamos construyendo en Coelemu y ya están todos los cuadros las casas no están listas pero los cuadros están listos y así cada uno va buscando qué es lo que puede y sabe mejor hacer así es como funcionamos me encanta mi país nadie tiene idea de quienes somos si uno pasaba la cuarta final a lo mejor serían más conocidos pero nadie sabe la verdad quién es Chile los más los más expertos dicen que somos de Texas pero cada vez que nosotros llegábamos y cruzábamos la meta poníamos nuestra bandera chilena me siento orgulloso el país que tenemos y creo que después del terremoto hemos visto lo mejor lo mejor de nuestra de nuestra sociedad este es el amigo el negro gran navegante hicimos grande amigo pese que él es del Colocolo yo soy de la U yo sé que alguien de la U debe estar acá yo les recuerdo que tenemos un maracanazo preparémonos para ganar las libertadores ok y no peleamos siento que en seis días un Colocolino y uno de la U se podían llevar bien así que ese tremendo es para hacer un estudio sociológico digamos de lo que ahí pasó nos hicimos muy amigos los demás navegantes sobre todo con los alemanes yo me acuerdo en la cuarta etapa que fue la etapa que nosotros perdimos la regata de la vuelta del mundo porque se nos quiebró el timón cerca de Puerto Rico después tenían dos timones y se nos quiebró el de Sotavento que más trabajaba por fatiga material el negro me dice bueno vamos a Costa a ver si podemos arreglar el timón a la hora nos damos cuenta que no teníamos nada que hacer así que le aviso a nuestra gente a todos los que nos seguían que íbamos a seguir en regata y ahí yo recibo tres mails muy bonitos esa noche uno de ellos del diseñador de nuestro barco en que yo le bueno comunico que íbamos a seguir la regata estábamos como a una semana de llegar a a Charleston de Estados Unidos y me dice no me dejó demasiado tranquilo ese mail me dice que coraje yo pensé que se podía hacer esta cuestión con un solo timón bueno lo hicimos también llegamos lo único importante teníamos que llegar el día domingo a mediodía porque la noche venía una tempestad eléctrica enorme y los navegantes saben cuando tenemos un problema como el tener un solo timón y con un temporal siempre un navegante lo que hacemos no nos acercamos a costas sino nos alejamos de costas cerca de costas donde están siempre los peligros de que uno se vaya contra la roca o se vale afuera uno puede aguantar un poco mejor así que teníamos que llegar me cargan a mí los rayos la tempestad eléctrica me cargan en una regata uno las ve venir y no tiene como hacerle el quite el negro sí me pregunta a mí me pregunta ¿qué me va a pasar a mí con un rayo? le digo negrito va a caer más negro y a mí se me va a parar el pelo pero no sé más qué va a pasar y nunca sabía muy bien hemos estado muy cerca nos caigan los rayos en varias regatas o sea yo me di cuenta que en la vida uno puede faltarle el timón pero que uno puede faltarle un norte nosotros teníamos que llegar a Charleston ese era nuestro norte y para mí el timón representa nuestra capacidad habilidades recursos lo que sea uno puede andar sin eso pero lo que uno puede andar es sin un sin un norte así que el segundo mail que yo recibo es de los alemanes que era un mail de una conversación que tenían ellos con una revista inglesa y que le decían nosotros la gran lección que aprendimos la vuelta al mundo fue de los chilenos que llevaron a un extremo el concepto de no rendirse nunca ahora acaban de romper el timón y le dice el inglés tú crees que están hablando de renuncia tú crees que están hablando de entrega el chileno ya está sacando las cuentas cómo nos va a volver a pasar y viene con un solo timón dice a los chilenos hay que matarlo a palo dice el alemán y el tercero para mí que es el más importante de todo el que me mandan mis hijas yo tengo dos hijas tengo ocho hijos y dos hijas mayores que están en la universidad y como a las tres de mañana cada una de ellas en su manera de decirlo yo esperando que ellas me dijeran papá que bueno te vas yendo a tierra para arreglar el timón y quedarte tranquilo en una cama de frutalidad es todo lo contrario me dicen un mensaje de ellas me dicen papá que lindo tú nunca te rindes entonces para mí ahí esa noche yo supe que todo la regata vuelta al mundo había tenido sentido porque su papá le puede dejar a su hijo un ejemplo yo creo que la única forma de educar al final del día es con el ejemplo le puede dejar el ejemplo que pese a todos los problemas que uno pueda tener no rendirse y no rendirse nunca para mí todo la regata vuelta al mundo había tenido sentido y quizás eso explica todo lo que hemos venido haciendo después estos son nuestros amigos los pescadores tú sabes lo que hicieron los pescadores cuando se van a pescar la primera vez donaron la pesca a las comunidades o sea alguien creenzo estamos ayudando ellos nos están dando una lección a nosotros todos los días llaman 450 votos así como quedaron muchos los votos después del después del maremoto cuando estábamos a dos vías de llegar a a Cabo de O no tuvimos el peor temporal de nuestras vías el peor mar del mundo lejos en Chile yo corrido en Francia en Inglaterra en Estados Unidos en Australia en Nueva Zelanda en todos lados el peor mar del mundo es Chile a mil millas de la costa teníamos 70 nubos de viento y olas de 18 metros de altura para que se hagan una idea 70 nubos de viento saquen la cabeza cuando vayan a 120 saquen la cabeza para afuera ese viento que teníamos a los 50 nubos el agua empieza a levantarse agullir es como agua hirviendo la única diferencia es que la agua está a 4 grados pero a mil millas de la costa además si nos pasa algo un barco se demora una semana en ir a buscarnos el helicóptero no llega y un avión no sirve entonces o te la arregláis solo o jodís eran las 7 de la tarde teníamos los alemanes 60 millas atrás y teníamos que llegar primero a Cabo de O en lo que yo les contaba al principio esto es lo único que nos importaba a nosotros y el bote agarra a esa hora me acuerdo el negro timoneando y el bote agarra caída libre hacia abajo y parte para abajo al fondo del mar le digo negrito y darse vuelta no es menor en esta cuestión se te quiebra el mástil y la posibilidad de unirse es muy alta y ahí viene el gran dilema de los navegantes oceánicos que tenemos dos caminos o nos quedamos afuera timoneando se queda uno afuera timoneando y el otro encerrado adentro en que las probabilidades de darse vuelta disminuyen pero si te da vuelta te mueres y disminuyen porque uno agarra el ritmo de la ola es mejor que el pudo automático aunque uno ve nada para adelante no es que los botes van con una luz para adelante no ve nada para adelante va con una antipárra cae el agua el bote va como de ajo un metro de ajo en agua y uno paga por esta cuestión pero y la opción opción dos es poner el pudo automático cerrar todas las puertas y esperar que pase cualquier cosa en que las probabilidades de darse vuelta aumentan pero si no hace vuelta se puede salvar si se queda adentro así que lo que hicimos fue bajar la vela mayor de atrás le avisamos a nuestro equipo de tierra que íbamos a pasar a modo sobrevivencia estaba muy dura la cuestión necesitábamos llegar a cabo de horno y nos fuimos para adentro el ruido de adentro era ensordecedor a las 9 de la noche recibimos un informe de posición lo que les contaba el tema del satélite y con el gran problema de nuevo que Murphy existe los alemanes venían más rápido que nosotros o sea súper duro los alemanes a ese ritmo no iban a pillar antes de llegar a cabo de así que le dije a negrito de nuevo para afuera subimos de nuevo la vela y nos pasamos toda la noche timoreando tomamos un acuerdo los dos que nadie se metía para adentro si nos moríamos nos moríamos los dos ya no estaba dispuesto a contarle a su señora que era viuda y pasamos toda la noche timoreando dos horas cada uno amaneció y le habíamos sacado 20 millas de ventaja a los alemanes o sea se puede la verdad nosotros tocó vivirlo que los límites no existen o están mucho más allá que nosotros imaginamos cuando creemos que estamos estudiando trabajando y creemos que no podemos más yo les puedo asegurar que uno siempre puede más quizás esa es la misma filosofía que nosotros tuvimos cuando después de inaugurado la escuela y loca en 20 días el gobierno nos pide necesitamos que nos construimos en toda esta escuela en la séptima región para 13 mil niños y lo hicimos en 40 días pero un día jueves que nos piden en la tarde necesitamos eso el día viernes íbamos a Juan Fernández para empezar a construir la primera escuela en Juan Fernández que la construimos tres semanas después y esta es la escuela Claudina Urruti de la Vina en Cauquenes y el fin de semana organizamos nuestra pequeña deletón el día martes levantábamos la plata y el día lunes ya habíamos levantado puesto las órdenes de compra para todos los módulos no estoy equivocado no lo estoy diciendo la plata levantamos después de que había puesto las órdenes de compra es como lo hacemos los emprendedores siempre o sea la diferencia entre un emprendedor y un inversionista al emprendedor le sobra la idea le falta plata así que lo hicimos bajo la moeda y la plata llegó para los buenos proyectos y la buena gestión la plata siempre llega al final del día así que los límites no existen yo muchas veces he sentido miedo navegando el mar del sur da miedo ir a cambiar vela en la mitad de un temporal en la prueba es francamente aterrante yo lo que puedo decir es que no nos atemoriza el miedo yo creo que el miedo es un buen socio para los proyectos para todo no tengan miedo a correr caminos seguir caminos diferentes lo más probable cuando ustedes sean emprendedores y tengan una buena idea su círculo más cercano les va a decir que seguramente los quieren mucho es decir que fuera tan buena tu idea alguien ya la habría hecho antes no crean ese cuento que patético esa cuestión que siempre nos dicen yo puedo dar un solo dato hoy día hay más gente vive en el mundo que todas las que han muerto en el pasado o sea la probabilidad que hayan genios hoy día en Malta es la que todos los genios que han pasado en la historia y no tengo por qué creer de que los coreanos los franceses los alemanes o quien sea o los chinos son más creativos o mejores o más capacitados o más inteligentes que nosotros yo creo que simplemente es cosa de creerse el cuento hay un atleta del año 68 que se llama Fruzbo y que era un norteamericano que no era muy talentoso pero inventó una nueva forma de saltar alto todo el mundo se reía de él porque todos saltaban para adelante y él saltaba para atrás bueno ganó la clasificatoria norteamericana y el año 68 en México ganó la medalla de oro saltando de una forma completamente diferente está lleno de esos ejemplos en el mundo yo imagino mi vida como que voy arriba de un tren vienen que vamos miles de personas arriba y van pasando las estaciones por las ventanas y es decisión nuestra si nos queremos bajar o no esa es parte de nuestra libertad y simplemente cuando nos bajamos vamos a iniciar un camino posiblemente que nadie ha seguido antes mucho más fascinante posiblemente ese tren vaya mucho más solo pero si queremos llegar a un lugar distinto donde llegan todos elijamos elijamos bajarnos cambiarnos de estación yo tuve la fortuna de alguna forma de poder bajar mi estación de Iloca ese día de Marte porque yo había formado empresa 28 años que estoy formando empresas mías algunas bien otras más o menos y soy socio toda mi gente por lo tanto ellos se pueden dedicar a manejar la empresa mucho mejor que yo y me permite a mí hoy día dedicarme full al proyecto desafío levantemos Chile pero al final del día eso es una opción y siempre se puede pensar diferente o sea esta es la escuela esta es la escuela de Iloca que se construye muchos de ustedes vieron Zafrán no sé si lo vieron en la yo de Zafrán no tenía ni idea les confieso yo me instalo el día de Marte en Iloca me pierdo la teletón todo ese cuento no veía televisión porque no había lujo en esa época así que decidimos construir esta escuela si ustedes se fijan tiene la misma pintada los indios Selman que tiene el barco nuestro La Vuelta al Mundo como las dos semanas me dicen oye estoy construyendo la escuela para Zafrán me dicen yo pensé que tenía que bailar Zafrán es una suerte como baile árabe imaginaba yo y después supe que Víctor estábamos construyendo su escuela y va a ir muy emocionante esta foto porque cuando uno llega y loca hasta el circo Los Montini posiblemente muchos de ustedes lo vean en televisión todo destruido botado en el suelo y dije dentro de los mails que yo mandé a la gente que nos seguían a recatar la Vuelta al Mundo decían bueno estos niños van a tener que esperar un tiempo para volver a sonreír y cuando construimos la escuela y con los juegos infantiles ese día habían vuelto a sonreír y si alguien me pregunta por qué hacemos todo eso para mí el agradecimiento a las madres sonreírse a sus niños para mí es razón suficiente para hacer lo que estamos haciendo y bueno para ahí terminando les quiero decir de que si alguien cree que estoy loco van a coincidir con mi mamá mi mamá también cree lo mismo de hecho cuando escucha este comentario de este empresario que me dice que esto está reservado por los franceses solamente pueden correr la regata a la Vuelta al Mundo yo decido correr como ellos así que en 2007 me inscribo en la regata de la Transatlántica que es de Francia a Brasil son 25 días me inscribo con un francés eran dos por barco 25 barcos en total un normando enorme no es menor que sea enorme para los cuentos les voy a contar y mi madre me dice tú estás completamente loco me dice vas a correr con un francés que no conoces me dijo antes de 25 días yo le digo tiene razón mamá pero miren lo que está diciendo la mamá al francés en este minuto así que estamos pareados y me acordé de mi mamá la primera noche porque el francés lo primero que me pregunta en la primera noche me dice tú para qué lado duermes me quedan 24 noches todavía y bueno le digo así no se imaginan que estos botes tienen camarote privado baño y toda la partida no tienen dos literas una cocinilla de camping una consola central computador y eso es todo todo el resto es fide de vidrio pelada a la vista digamos así le digo yo bueno pongo la cabeza para adelante los pies para atrás me dice mira estáis mal me dice tenés que unir con la cabeza para atrás si chocamos contra algo te quiebra el cuello en cambio si te vas con la cabeza para atrás te va a quebrar las piernas y te puedes salvar no me quedé muy tranquilo con la explicación pero no era gay y me acordé de mi madre y esto a raíz de los grados de locura porque yo estando en el mar del sur de los pocos días de calma que tuvimos yo me encontré con un albatro no sé si ustedes conocen los albatros pero son unos pájaros preciosos que tienen como dos metros de envergadura de alas vuelan preciosos toman riesgo vuelan muy cerca a las olas son monógamos y no vuelan en bandada y un día me encuentro con uno de ellos que estaba flotando delante de la prueba del barco y yo muy despacio y como que me mira el albatro y me pide como que me corra para al lado me corro un poco para al lado paso por al lado de él y como que me da las gracias el albatro tiene una cara simpática yo lo que ya conversé después de 30 días con el negro al hablar con el albatro no es tan loco le parece que hay que ponerse en el contexto y tiene una cara simpática el albatro después entendí por qué porque al albatro le cuesta mucho despegar le cuesta mucho despegar al al albatro es un esfuerzo enorme agarra vuelo se pega contra la ola vuelve a intentar lo nuevo entonces la naturaleza es justa o sea la metáfora de esto es cuántas veces nosotros hemos visto gente exitosa personas, familias países, organizaciones exitosas que vuelan lindo como el albatro pero nunca nos preguntamos en Chile nos preguntamos a quién le habrá robado es la típica cuestión chilena digamos pero ¿por qué no nos preguntamos cuánto le habrá costado despegar? quizás le ha costado mucho despegar y le ha costado despegar como le ha costado despegar al albatro así que no nos olvidemos nunca del albatro y yo como a mí me apasiona el tema de los sueños estamos hoy día apasionados con el proyecto desafío levantemos Chile estamos hoy día en el tema de los pescadores con la escuela jardines infantiles hogares de ancianos internados toda esa línea que funciona base a donaciones estamos ayudando hoy día al comercio esta es una construcción no he subido la foto pero la pueden ver en la página nuestra el restaurante de La Yolanda en Cauquiene está vendiendo un 200% más de lo que vendía antes del terremoto es diseñado por Matías Klotz es módulo de comercio abajo y la casa arriba un proyecto precioso podemos hacer hasta un strip center así que estamos viendo este proyecto estuvimos ya en Tumbe estamos partiendo esta es la primicia porque estuvimos listos anoche estamos haciendo dos de estos restaurantes en Caleta Tumbe nosotros en Dichato y estamos viendo ya unos malls modulares en Concepción en Constitución en Talcahuano en Talcahuano se nos dice una vuelta por allá es para morirse pena existe el mall Plaza y como me dijo el funcionario de la municipalidad el Plaza Mall porque toda la plaza está llena de container hoy día así que para que comerciantes puedan volver a vender si no recuperamos rápido el comercio esa gente que podía sostenerse por sí sola va a dejar de poder sostenerse así que es un tema que estamos trabajando a fondo y además estamos ayudando la construcción de casas definitivas las primeras 50 como les contaba se hacen en Coelemu con un subsidio del Estado y tenemos una alianza con Pro Bono que son 500 abogados que están ayudando a que la gente tramite sus papeles para poder construir sus casas definitivas así cuando salgan de acá a la universidad prepárense que esto va a ser una crisis permanente lo que les va a tocar vivir en sus propias vidas y no es malo es apasionante yo creo que la vida si no tiene emociones no tiene sentido vivirla y déjeme terminar con una sola idea final cuando yo estaba corriendo la transatlántica después del corrido la vuelta al mundo y el mundial en agosto estábamos en noviembre en el mar del norte con mucho viento de prueba durante 15 días nos tocó muy fuerte yo iba con otro amigo que se llamaba Daniel que fue el que se hizo cargo de reparar los botes en la séptima región y él me contó una metáfora que a mí me hace mucho sentido con lo que estamos viendo son miles de personas que están sufriendo estoy hablando son 4 mil escuelas destruidas 72 hospitales en el suelo 200 mil personas sin casa uno dice somos una gota de agua en este tremendo océano de problemas que estamos enfrentando y por eso necesitamos todo y a 4 meses déjeme decirle del terremoto lo único que hay son más media agua los escombros siguen más o menos igual y los dramas del frío y el invierno el agua son enormes y esto no está pasando en China ni en Bangladesh está pasando aquí a 300 kilómetros de nosotros mismos somos miembros de un mismo país y me acordaba Daniel me contaba una metáfora que es una metáfora árabe que este es un escritor cansado de la vida en la ciudad se va a vivir en una isla solitaria y en esta isla solitaria habita un niño que todas las mañanas está al fondo de la playa está jugando y saltando y con los días se empieza a acercar a este niño y se da cuenta que este niño no es lo que está haciendo no está saltando y jugando lo que está haciendo él está repartiendo estrellas de mar que se han varado en el mar durante la noche y si no las devuelve al mar se van a morir todas esas estrellas esas estrellas de mar entonces el niño lo que está haciendo la está repartiendo las pocas que puede las reparte vuelta al mar y el escritor lo mira le dice niño eso es absurdo lo que tú estás haciendo son miles de estrellas las que están siendo varadas hoy en día por el mar va a poder rescatar solo algunas pocas le dice bueno el niñito lo mira agarra una estrella de mar y le dice a esta sí le importa y eso se trata al final del día una familia un niño que podamos nosotros ayudar todo esto habrá valido la pena muchas gracias gracias Felipe ¿está bien ahí? gracias Felipe emprendimiento algunos conceptos liderazgo familia la ayuda responsable a los desposeídos elementos que nos van emocionando elementos que nos hacen pensar y ver este nuevo Chile que se está formando en esa zona también del terremoto y quiero agradecer a Felipe que haya estado con nosotros pero antes de terminar nuestro evento quiero invitar a nuestra directora de desarrollo y emprendimiento la señora Elena Schalck para que nos dé nuestras últimas palabras muy buenos días lo primero que quiero decir es Felipe muchas gracias muchas gracias sinceramente porque porque educamos con lo que hacemos no con lo que decimos y con tu ejemplo y tu testimonio nos ayudas verdaderamente a dejar una semilla en la vida de estos jóvenes para demostrarles muchachos con la vida de Felipe con las decisiones de Felipe que transformar la realidad se puede que movilizar la voluntad se puede que ser un país distinto también se puede así que Felipe muchas muchas gracias sinceramente y Pablo también agradecerte tu insistencia tu perseverancia para que Felipe estuviera aquí entre nosotros en otra en otra línea Felipe también reconsiderar contigo en una de tus láminas tú hablaste sobre el amor a la patria y algunos de nosotros muchachos tenemos la bendición de amar dos patrias de tener dos banderas de ondear dos banderas en nuestras casas y de sufrir doblemente en el mundial una el domingo y otra el lunes y debemos sentirnos igualmente orgullosos igualmente satisfechos igualmente motivados a hacer del lugar donde vivimos y donde decidimos vivir un lugar mejor para todos ese es nuestro sueño la dirección de desarrollo y emprendimiento a través de la unidad de emprendimiento no espera que ustedes salgan de aquí hoy con una idea de empresa y que la puedan implementar inmediatamente vamos a seguir haciendo actividades que siembren en ustedes la emoción que puedan movilizarlos que puedan conmoverlos en el espíritu en el corazón en la mente y en el cuerpo para que algún día cuando ustedes lo decidan y tengan la voluntad inicien su actividad inicien su emprendimiento un emprendimiento que como decía Felipe puede ser legítimamente una empresa que tenga entrada de dinero pero hay muchos otros emprendimientos hay emprendimientos sociales donde uno siembra una semilla y hace que esta semilla se diversifique y beneficie a miles hay emprendimientos también dentro de nuestras familias dentro de las organizaciones donde trabajamos el emprendimiento es una actitud no es solamente echar a andar algo es una actitud permanente que nos invita a estar desafiados por nosotros mismos y llevar nuestros límites hacia el norte hacia donde queremos caminar lo que tú no hagas hoy quedará sin hacer y quedará vacío emprender es una actitud de transformación con sentido es actuar convencido por algo es movilizarte es iniciar y construir donde no existe lo que tú no has hecho es tener determinación para iniciar y tener disciplina trabajo y mucha esperanza para seguir en este esfuerzo sostenido en nombre de la Universidad del Pacífico muchachos los acompañamos en su emprendimiento muy buenos días y muchas gracias muchas gracias perdimos los dos gracias gracias